Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de las jornadas agropos COVID-19. Vuelvo a comenzar, ahora sí que veo que ya está grabando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada agropos COVID organizada por el Aquis Fruta Manubles. Como bien sabéis, esta es la primera mesa redonda que se va a celebrar en el contexto de unas jornadas virtuales muy amplias, en las cuales el Aquis Fruta Manubles se ha sabido adaptar a las nuevas circunstancias que ha habido, según las cuales la reunión física de las personas es muy complicada y las reuniones virtuales, gracias a este tipo de plataformas, a este tipo de tecnologías, nos permiten poder mantener el pulso de la información, de la actualidad, de los encuentros. Y así que, en primer lugar, agradecer al Aquis Fruta Manubles que nos haya convocado aquí a todos para poder debatir por una cuestión tan importante como es el futuro de esa herramienta pública tan fundamental, que es la política agraria común, la PAC. Muchos de los aquí presentes me conoceréis. Yo soy Chema Paraled, director y presentador del programa Tempero de Aragón TV, y voy a ser el encargado de moderar esta primera mesa redonda dedicada a la PAC. Antes de presentar a los importantes, a los cuatro ponentes que van a participar en ella, sí que desde el Aquis Fruta Manubles me han pedido una breve introducción de lo que son las jornadas, de forma estructural, y de lo que es esta mesa redonda en particular. Las jornadas nacen, pues bueno, a raíz de la crisis, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social, que aparece con la irrupción prácticamente inesperada para todos del COVID-19, del coronavirus, lo cual hace que nuestra cotidianidad, la de todos, cambie en apenas 24 horas. De hecho, el sector primario llevaba un invierno, un mes de febrero, un mes de marzo, con unas movilizaciones importantes por todo el ámbito nacional. Si nos ceñimos estrictamente a Aragón, la movilización que hubo en Zaragoza a principios de marzo, fue una tractorada con 1.200 tractores por las calles de la ciudad, con un sector primario realmente reivindicativo, y lógicamente todo cambió apenas unos días después con la irrupción del COVID. Ambos aspectos, sin duda, las protestas agrarias, el COVID, son dos cuestiones entrelazadas, que se han entrelazado en apenas unas semanas, y que también queremos entrelazar en estas jornadas y en esta mesa redonda. La primera gran cuestión que los periodistas, las personas que cubrimos aquel evento, nos preguntábamos, era por qué el sector agrario, por qué los agricultores se estaban movilizando. ¿Cuál era la razón? Me piden desde Administración que las pocas personas que estéis, porque no veo ninguna, pero las pocas personas que estéis con el vídeo encendido, quitando a los participantes de la mesa redonda, que por favor lo desactivéis. Solo veo a los participantes de la mesa redonda, pero seguro que hay alguien, porque así me lo indican. Bueno, pues eso, lo que comentaba era que las movilizaciones, también todos nos preguntábamos por qué se estaban movilizando los agricultores, y puede haber muchas claves. Se movilizaban, lógicamente, ante el debate de la PAC, ahí está la reforma del 2021, en un horizonte más lejano también habrá que abordar de forma más estructural reformas sucesivas, 2030, pero sobre todo yo creo que los agricultores también se han manifestado porque han percibido una cierta marginalidad en toda esta estructura social, en toda esta estructura económica que nos acompaña. Está claro que la gran agricultura, la agricultura macroeconómica, sigue siendo en los grandes mercados globalizados, sigue teniendo un espacio, sigue siendo rentable, pero quizás vivimos un momento de la historia en la que los agricultores cada vez están siendo más marginados dentro del sector primario y su rentabilidad está cada vez más cuestionada. Este, en mi opinión, es un hecho objetivo y es el hecho subyacente que al final hace que el sector se esté movilizando. El análisis, lógicamente, es sencillo. Las recetas, aquí hoy van a estar los expertos, van a ser complejas, poliédricas también, con muchos puntos de vista, pero sin duda es un reto apasionante, cómo el sector primario se tiene que reinventar, se tiene que socializar, tienen que seguir existiendo los agricultores en una economía pequeña, en una economía donde pueda sobrevivir la explotación pequeña, mediana, lo que otros llaman la explotación agraria familiar, y en estas cuestiones es en las que vamos a debatir. El título de la mesa tiene un título que también nos ha invitado a la reflexión, a cada uno de los ponentes, a los organizadores, y de hecho, en diálogos previos que hemos podido mantener entre nosotros, también ha suscitado hasta un pequeño debate, ¿no?, de fondo y de forma. El título de la jornada de hoy es la renta básica agraria. Es decir, si realmente se puede conseguir una política agraria común que piense en las personas y que piense en los territorios. La renta básica, al final, es una cuestión que está en el debate nacional, en un debate amplio, económico, social, con una renta básica para las personas, en este caso, y más con la crisis del COVID, que pueden estar más desfavorecidas, pero también aquí se plantea este sugestivo planteamiento de, bueno, si las políticas públicas, en este caso provenientes de Bruselas, provenientes de Europa, pueden de alguna forma sujetar una renta básica para el productor de base, para el agricultor, para el ganadero. Es un planteamiento distinto, es un planteamiento innovador, yo creo, del que se está hablando hoy aquí, del que se va a hablar en esta mesa redonda, pero bueno, de las ideas nacen después las políticas y nacen después muchos planteamientos. Recordar sencillamente que la política agraria común, la PAC es la gran política europea, abarca un amplísimo presupuesto, si se habla del 40% del presupuesto total continental, ahora con la situación crítica del COVID, pues bueno, pilares básicos de la Unión Europea también se han puesto en entredicho, todos sabemos que hay un renacimiento del proteccionismo en el mundo, en los Estados miembros, también ha habido cuestionamientos de si la respuesta de la Unión Europea estaba siendo al principio de la crisis, estaba siendo solidaria, en qué contexto también tenemos que enmarcar la política agraria común, si realmente esta herramienta de dinero puede servir para paliar la crisis que se avecina a todos los sectores económicos y que el sector agrario tampoco es inmune a la crisis del coronavirus. Es cierto que el sector primario en España y en Europa se ha mantenido como un sector esencial, porque es el sector que alimenta a la población, pero de forma colateral hay muchísimos efectos, hay muchos sectores muy dañados, sin ir más lejos el cierre de la hostelería ha dañado a los sectores vinculados, por ejemplo, a la ganadería, con una producción muy asociada a las carnes de calidad, y entonces, bueno, son cuestiones que hay que debatir, que hay que hablar y que hay que poner sobre la mesa. Hecha esta breve, brevísima introducción, bueno, pues quiero pasar a presentar a los protagonistas de la mesa redonda. Informaros a todas las personas que estáis aquí que la estructura de este webinar, de este seminario virtual, va a ser muy sencilla. Yo a continuación voy a presentar a cada uno de los ponentes, ellos van a tener solamente cinco minutos para poder introducir una primera cuestión que yo les voy a plantear, después con los cuatro ponentes abriremos un debate de aproximadamente una hora de duración, y al finalizar la jornada, todas las personas que queráis preguntar, que queráis cuestionar, que queráis rebatir algunos de los argumentos que se vayan exponiendo, tenéis el chat que aparece mirando de frente a la pantalla, y aparece a vuestra derecha, y allí podéis plantear todas las preguntas, todas las cuestiones que deseéis, y tanto yo como moderador, como los organizadores del evento, aquí es Fruta Manubles, van a recoger estas preguntas y se irán introduciendo en el debate. Eso será en el último cuarto de hora del webinar. Así que, bueno, gracias a todos por la asistencia, que veo que es muy nutrida, por la cantidad de iconos que veo todos apagados, y sin micro y sin vídeo, y bueno, bienvenidos a todos. A continuación voy a pasar a presentar a cada uno de los ponentes, y voy a comenzar por José María Salamero, que él es el director general de producción agraria del gobierno de Aragón. José María, muy buenas tardes, bienvenido a esta mesa redonda. Bueno, la primera cuestión, la verdad es que hablar de la PAC con usted, hablar de la PAC contigo, tiene muchísimo recorrido, es un tema efectivamente muy amplio. Estos últimos años el gobierno de Aragón, una propuesta muy dirigida, la mejora de la renta agraria, de los productores de base, efectivamente, pues bueno, después de ese planteamiento que se llevó al tablero nacional, tampoco ha llegado, si no me equivoco, tampoco ha tenido mayor recorrido, no ha llegado hasta Europa. En estos momentos, José María, sí que me gustaría que me hicieras un planteamiento, ¿no?, de cuál ha sido el recorrido, cuál ha sido la apuesta del gobierno de Aragón en estos años, conocida por muchos de los presentes aquí, y en estos momentos, pues bueno, cuál es el futuro, cómo se puede plantear la política agraria común para que efectivamente los agricultores, los ganaderos, sigan siendo autónomos, sigan teniendo su poder dentro de las explotaciones, y podamos mantener este modelo de explotación agraria familiar, pequeña, mediana, seguir manteniendo a los agricultores y ganaderos, como generación tras generación, se han mantenido a lo largo de la historia. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes, Chema. Buenas tardes a todos, gracias Chema por la presentación, gracias a la organización, realmente estoy un poco sorprendido, porque el contador va subiendo y va subiendo, ¿no?, entonces parece que ya habéis conseguido que haya inquietud en asistir a esta charla virtual, que creo que tenemos que acostumbrarnos a ello. Bueno, dicho esto, y sobre todo agradecer la posibilidad de estar aquí para mostrar la postura que tenemos en el ordeno de Aragón. Y, bueno, como bien tú has dicho, nosotros desde el principio de la legislatura, con el consejero Lona en cabeza, que en realidad es el gran, ha sido el gran acicate de esto, de que hoy estemos precisamente aquí, casi, ¿no?, porque generó un debate desde un principio de nuestra legislatura anterior, profundo, y con una propuesta revolucionaria, y que, como bien has dicho, la comisión en sus borradores de reglamento no la ha plasmado como tal, eso está claro, pero sí que es cierto que, bueno, ese debate generado en torno a una presupuesta, a una propuesta, que personalmente considero que es muy buena, y que probablemente no ha tenido recorrido que ahora, en estos momentos, pero es posible que tenga recorrido en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso nos llevó, ¿por qué nos llevó a este debate, o a este análisis de cuál es la situación? Bueno, yo a ver si sé compartir pantalla y voy a intentar poneros una pequeña presentación. ¿Estoy compartiendo pantalla ya? Sí, lo estás haciendo, José María, lo estamos viendo ya. Vale, pues un momentito que me adapto. Bueno, simplemente estamos viendo la presentación. Espera, a ver si consigo la pantalla completa y simplemente nosotros hicimos un análisis de ¿se ve la presentación? Ahora se ve mucho mejor, ahora sí que la vemos a pantalla completa. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, espero que me aporte a tus cinco minutos por menos el tema, porque realmente el tema da para mucho y hay ponentes de alta calidad y veo que espectadores también de muy alta calidad. Entonces, a ver, este es el dos pagos que nosotros estamos gestionando en estos momentos. En total, nuestra política monetaria, es decir, lo que es el primer pilar y el segundo pilar, pues estamos en torno a casi 455 millones. Pero centrándonos en lo que es el primer pilar, pues estamos en torno a 426 millones de euros que repartimos en base a una normativa comunitaria, estatal y autonómica a los solicitantes de la PAN. Es decir, que es muchísimo dinero. Pero, bueno, pues como tenemos un presupuesto muy importante de repartir, quisimos analizar, se quiso analizar en qué situación estábamos repartiendo ese dinero y aquí simplemente quiero concentrarse un poquito en los recuadros efectivamente. Este trabajo está hecho con un total de 31.000 beneficiarios. Nosotros venimos a tener en torno a un total entre 37 y 38.000 beneficiarios que tienen, que perciben ayudas por la renta de pago, por el régimen de pago básico. Aquí no están contadas los que son sociedades, es decir, son personas jurídicas y algunos que no se consiguieron datos de renta y demás no eran datos completos. Entonces, analizando a 31.000 beneficiados resulta en la primera línea pues tenemos que en tramo de edades entre 25, 25, 40, 40, 65 y más de 65, pues ahí están los datos. El 38,61% de nuestros beneficiarios tienen más de 65 años. Y si consideramos la referencia de los 40 años, que es lo que a nivel normativo se considera como joven para tener derecho a partir de ayuda, pues no llegamos a la nueva actuación. si eso lo focalizamos en los importes de ayuda, aquí no están los 426 millones, están los que han cobrado estos 32.000 beneficiarios, 358 millones. Pues el 24% lo perciben personas mayores de 65 años, un total de 88 millones. Y sin embargo, menores de 14 años no llegan ni a 14. si nos vamos al tercer cuadro remarcado en rojo, coeficiente de profesionalidad en estos tramos de edad, entendiendo el coeficiente de profesionalidad como el cociente entre ingresos agrarios e ingresos totales, pues ya veis cuál es la diferencia. Resulta que de 40 años para abajo estamos en 0,85 los de 25, 0,70 de coeficiente de profesionalidad los de 40 para abajo. Y mayores de 65 están en un 0,40 de profesionalidad. Es decir, que se ve claramente dónde está el marco de edad que parece ser que, según los datos, que son dependientes o mucho más dependientes de la actividad sanal. Aquí quiero presentar, bueno, esto es lo que genera la parte que tenemos actualmente en estos momentos. Esto es un dato conseguido de la comisión que creo que es de una publicación de un análisis del Tribunal de Cuentas Europeo cómo está ahora ejecutándose la PAC 2014-2020. Ya veis ahí el número de regiones por países, el valor promedio de los derechos en el año de asignación del 2015. Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos nosotros en la pole de salida con un total de 50 regiones para asignar los derechos de pago básico y con un intervalo de valor medio de esos derechos que va desde 60 euros por hectárea hasta 1.400 euros por hectárea. Si veis el gráfico, no quiero entrar en el detalle, la comparativa con el resto de los países de la Unión Europea, pues realmente vamos en cabeza, en distorsión en ambos, en ambos ratios. Pero si vamos a hacer un análisis más detallado de lo que son en nuestro caso aquí en Aragón el valor de los derechos, el valor nominal de los derechos asignados a cada uno de los titulares que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pues bueno, esto es mucho más relevante porque una cuestión son los valores derechos medios que son los que vienen a la primera columna que son, en Aragón tenemos estas 16 regiones. ¿De acuerdo? En realidad son cuatro regiones en tierra del secano, ocho regiones en tierra de Aladrío, dos, tres regiones en cultivos permanentes y una región en pan. En total 16 regiones. Y los valores medios a nivel de Estado español es la segunda columna. Pero si vamos a los valores individuales, bueno, no tomamos como referencia valor máximo y mínimo que están en amarillo porque realmente son hechos puntuales, pero bueno, es un hecho. Tenemos valores de derechos de 114.000 euros por hectárea hasta el mínimo de todas las regiones que son 12.000, 12,69 euros por hectárea. Si estos datos les quitamos el 5% de los mayores, no es un análisis estadístico, siempre es un análisis burdo, pero creo que nos da idea un poco de cómo está la situación. Si quitamos el 5% de los máximos por la parte de arriba y el 5% de los mínimos por la parte de abajo, pues es las siguientes tres columnas. Estoy hablando de derechos individuales, ¿eh? Valor nominal de los derechos individuales. Bueno, pues os tiramos en el 777. José María, disculpa, tengo que hacer de malo porque sí que planteábamos esta primera intervención de corta de cinco minutos. Si quieres, ve terminando, por no cortarte el argumento a mitad. Si quieres, ve terminando en un minuto y así ya damos paso al siguiente. Siento tener que hacer de malo de la película, pero así también vamos dando paso a todos. Gracias, José. María. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que queremos conseguir nosotros con la futura PAC? Pues que los importes de sabones sean una compensación real de la renta de los agricultores, que se potencie el modelo de agricultura familiar, es decir, queremos una agricultura con agricultores en el medio rural. De hecho, se está en información pública previa una ley de protección y modernización de la agricultura familiar en Aragón. Queremos eliminar, que se elimine los derechos individuales y las referencias históricas, caracterizar al agricultor genuino en función de ese cociente de profesionalidad, puesto que va a haber regiones, porque así lo plantea el reglamento, el reglamento, que el número de regiones sea muy reducido y que hay que incluir a todas las superficies, incluido las ortofrutícolas, que la ayuda redistribuida se destine a unos agricultores genuinos plus, es decir, que sean más relevantes que la figura de agricultor genuino, y en cuanto a las ayudas asociadas, centrar las ayudas en lo que es la ganadería extensiva. Y ya para terminar, pues bueno, a la pregunta que se hace, ¿se puede mejorar? Pues evidentemente sí, se puede mejorar. Y muchas gracias, Chema, y perdón por este término. Bueno, bueno, benditos argumentos y cuando están las cosas preparadas, pues también a mí me sabe mal el tener que cortar, pero bueno, al final son los cánones que se han establecido desde la organización y la verdad es que ha sido una intervención muy breve, muy corta, pero muy clara, muy clarividente de cuál es la postura en estos momentos del gobierno de Aragón. Me piden desde la organización que todavía hay una cámara encendida por parte de los espectadores, del público, también me piden que por favor esa cámara se apague. Paso ahora a presentar a Ricard Ramón, él es adjunto a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Ricard, buenas tardes, bienvenido a este webinario, a este encuentro organizado por el Artis Manules. Buenas tardes, Ricard. Gracias por asistir. Buenas tardes. Además, bueno, no es la primera vez que nos encontramos en Mesas Redondas, esta vez virtual, otras veces ha sido con presencia física. Sí que quería introducir, sobre todo, ya que tenemos la oportunidad de poder contar contigo, qué medidas, y esto ya es máxima actualidad, qué medidas se está implementando desde la Comisión Europea para poder hacer frente a la crisis del COVID-19. Como introducí al principio, efectivamente, la PAC es una herramienta poderosísima, la política agraria común es una política fuerte, es una política de consenso de los Estados miembros y también desde ahí hay que hacer frente a una situación crítica como la que estamos viviendo. ¿Cuáles son las medidas, cuáles son las cuestiones que se están debatiendo en Bruselas y qué es lo que le puede llegar al ciudadano de base, al agricultor, al ganadero, en este caso de España, del Valle del Ebro? Muchas gracias por tu asistencia, Ricardo. Bueno, gracias, gracias, Chema, y a la organización y la organización del Valle de Manubles por organizar este evento y, bueno, nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. A veces hay que ver las cosas, hay la parte mala pero también hay la parte buena, en el sentido de que ya que utilizamos las nuevas tecnologías, pues yo, sin tener que moverme de casa, puedo estar aquí con vosotros y podemos compartir este debate. A ver, básicamente, ya que me pides sobre las medidas que ha hecho la Comisión, yo creo que aquí hay que separar tres fajas, tres tipos de capas de la acción que está haciendo la Comisión Europea en el ámbito agroalimentario. La primera faja, la cosa más básica, fue la primera reacción que tuvimos en marzo inmediata, que era básicamente la reacción para garantizar los elementos más básicos del sistema, algo que desde la creación de la comunidad nunca había pasado, ¿no? son elementos como poder garantizar, por ejemplo, el flujo de trabajadores agrarios a través de la Unión Europea, o, por ejemplo, establecer, como hemos hecho, estos canales, lo que llamamos estas franjas verdes, para garantizar el transporte y el suministro de provisiones y de bienes a través de toda la Unión Europea. Estas fueron medidas inmediatas que tuvimos que tomar inmediatamente, a finales de marzo, y junto con esto, medidas también, digamos, así básicas, vinculadas a aspectos prácticos, como las ayudas de la PAC, que sabéis, los plazos, que costumbran a ser mediados ahora, mediados de mayo, y que automáticamente, pues, lo pasamos a mediados de junio, aspectos así, digamos, prácticos, también las ayudas de Estado, que sabéis, pues, hay unos límites un poco administrativos establecidos desde Bruselas, que limitaban la acción de los Estados y que se subieron los límites a 100.000 euros. Estas fueron las medidas, digamos, así, inmediatas, que, como digo, respondían a una situación de emergencia. Esto nos llevó a una segunda FAF, un segundo grupo de medidas, que son las que hemos tomado desde finales de abril hasta ahora, que son las que ya responden específicamente a la crisis del sector, crisis o distintas crisis, en plural, porque en esta crisis los impactos de lo que ha conllevado el COVID-19 son muy distintos en los distintos sectores, y, de hecho, es difícil establecer parámetros generales y homogéneos a través del conjunto de la diversidad que tenemos en el sistema agroalimentario, pero, básicamente, estas medidas que hemos tomado, que se empezaron a tomar en el 22 de abril y que, de hecho, han sido progresivas, la formalización ha sido esta semana y ahora, pues, ya están en vigor, responden, básicamente, a lo que es la docente de medidas de mercado. Lo que hemos hecho es activar las ayudas al almacenamiento privado en dos sectores, dos grupos de sectores que pensamos que están siendo muy vulnerables a la caída de demanda, ¿no?, y que son, básicamente, el sector lechero, lácteo, lácteo en general y también los sectores cárnicos. En estos dos grupos de sectores, cuando hablamos de cárnicos, tanto hace referencia pues a vacuno como a vino caprino, que me imagino que interesa en Aragón, en esos sectores hemos activado las medidas de almacenamiento, las ayudas al almacenamiento privado, de hecho, las licitaciones han entrado en vigor, el periodo se ha empezado hoy mismo, precisamente son medidas pues para garantizar, para permitir que, debido a que hay un aumento, hay un exceso de oferta, pues para permitir que se retire una parte de la oferta del mercado. Entonces, se ha hecho en estos dos grupos de sectores. Después tenemos otro bloque de medidas importante y me imagino también para Aragón, más concreto para frutas o talizas, vino, lo que llamamos las medidas que tenemos, el tipo de apoyo, que estáis metidos en la PAC y sabéis, pues son medidas particulares que tenemos dentro de la OCM pero que se rigen mediante mecanismos de programación donde tenemos las ayudas al vino y las de frutas hortalizas y apicultura. En estos casos lo que se ha hecho es aprobar unas medidas desde la comisión para permitir que los estados tengan la flexibilidad para organizar estas medidas de un modo más flexible y poder actuar para garantizar unos equilibrios entre oferta y demanda ejemplos concretos en el sector vitivinícola por ejemplo donde en estos planes permitimos las ayudas por ejemplo a la ventina en verde pero la cual permitíamos solo un año y ahora hemos permitido que se puedan dar estas ayudas dos años consecutivos básicamente son medidas para garantizar que estos planes que tenemos sectoriales que insisto son los estados miembros los que tienen las medidas concretas puedan pues tengan esta flexibilidad para reaccionar en los casos concretos donde es necesario actuar y después tenemos otro grupo de medidas menos conocidas el famoso artículo 222 un artículo que todos hemos oído hablar muchas veces en Bruselas pero que nunca se había llevado a la práctica y son estas famosas medidas de competencia esa flexibilización necesaria que siempre todos hemos pensado en esta flexibilización a las medidas de la competencia donde pues lo que se hace ahora aquí es en una serie de sectores sobre el lácteo en sectores de frutas y patatas que sabéis que en el marco de las OCM son dos sectores de los menos intervenidos patatas y flores son de los sectores donde no tenemos ayudas y no tenemos instrumentos al alcance en estos sectores aunque aunque el impacto puede ser puede ser mínimo teníamos que hacer el máximo de lo que el reglamento permite hacer y ahí que se permite a que las organizaciones de productores en estos sectores puedan adoptar medidas para gestionar la oferta y retirar oferta retirar producción del mercado y tener acuerdos colectivos básicamente estas son las medidas que hemos adoptado ahora aquí también hay otra medida paralela que no está formalmente aprobada pero que es un cambio en el reglamento de desarrollo rural para permitir que mediante los planes de desarrollo rural donde las comunidades autónomas están gastando dinero y algunas aquí nos encontramos en la situación donde hay regiones hay planes que ya han gastado todo el dinero del periodo 14-20 pero las hay que aún tienen dinero ahí pues bueno lo que se hace con esta propuesta no aprobada aún es permitir hacer unas ayudas para utilizar dinero de desarrollo rural para complementar la renta de los agricultores esto es lo que tenemos ahora sobre la mesa no solo la mesa lo que está ya aparte de la medida de desarrollo rural las medidas que ahora se están aplicando para reaccionar a esta crisis me gustaría insistir en un tercer nivel un tercer nivel de medidas que es ya la reflexión que estamos teniendo en Bruselas por cierto por cierto se oye se oye se oye si se oye perfectamente Ricardo no te hemos dicho nada se ha escuchado a la percepción si no alguien ya hubiera protestado me imagino se ha escuchado perfectamente te doy dos minutos más también ya para aprovecho el inciso para pedirte ya esta introducción dos minutos para que termines ya este último punto gracias precisamente este último punto que sería el bloque de la tercera franja de medidas que es la que estamos reflexionando que es bueno pues como vamos a favorecer la recuperación la reconstitución de nuestra economía entre ello el sector agroalimentario en ya en el crecimiento que esperamos y que deberíamos construir una vez superada esta crisis ahí tenemos el y ahí podemos desarrollar un poco más en concreto naturalmente cuando pensamos en el largo plazo hay tres elementos fundamentales uno es la PAC y José María nos ha hablado de esta reforma que tenemos ahora en marcha la PAC y el apoyo a la renta y todos los mecanismos que tenemos ahí previstos va a ser un elemento fundamental para garantizar este crecimiento vinculado a esta PAC después podemos ir más al detalle hay un marco financiero que como sabéis no está aprobado hace dos años lo pusimos sobre la mesa y aún no ha sido aprobado y en las discusiones actuales que tienen lugar en Bruselas está previsto que la comisión haga unos ajustes una modificación a este marco financiero y lo que llamaremos un paquete de recuperaciones recovery package también poniéndole enfoque en medidas en apoyo del Banco Europeo de Inversión y favorecer la inversión para que realmente la economía pueda crecer y después en este contexto también no olvidemos que hay un elemento fundamental que a veces hay gente que se olvida que bueno que desde el pasado noviembre tenemos el pacto verde el Green Deal y desde la comisión pensamos que el crecimiento que tenemos que tener a partir del próximo año tiene que ser un crecimiento verde de ahí la reflexión en curso en el caso agroalimentario se va a reflejar en la estrategia de la granja a la mesa la estrategia sabéis que ha tenido la mala suerte iba a salir el 25 de marzo por pocos días no se pudo sacar y se aplazó y va a salir a finales de este mes de mayo obviamente esta estrategia tendrá que adaptarse al nuevo contexto la estrategia como estaba prevista hace tres meses no tendrá que ser adaptada ¿por qué? porque precisamente esta crisis ha puesto sobre la mesa unos debates nuevos que como tú ya has citado antes el sector agrícola hasta el momento pues quizás estaba no se sentía satisfecho de un contexto donde la sociedad como tal no reconocía el papel de este sector y vemos que esta crisis ha reforzado la importancia de la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria vuelve al centro del debate y de ahí que en el escenario post crisis desde la comisión estamos reflexionando muy a fondo en varias líneas generales una es que la seguridad alimentaria vuelve al centro del debate aunque precisamente entra de un modo muy peculiar porque el modelo agroalimentario ha funcionado y está funcionando y ahí nos gustaría pasar bien el mensaje ahí está hay una canción típica que circula en Bruselas ¿no? de que el modelo agroalimentario es broken está roto esta crisis ha demostrado que el modelo agroalimentario europeo funciona y no está roto y en una situación de crisis en la que nos hemos encontrado yo en la tienda que tengo aquí al lado pues puedo comprar fruta de Aragón o de Andalucía digo esto porque los flujos han funcionado pero esto nos lleva a un debate importante y es el debate de que la seguridad alimentaria ha reforzado el foco sobre la seguridad alimentaria ha reforzado el foco sobre lo que llamamos la resiliencia del sector y el sector está demostrando que está siendo resiliente pero tenemos que organizar el apoyo para que lo continúe siendo y para que lo sea de ahí que la resiliencia es interpretada por algunos como medio minuto te doy ya para terminar termina ya esta reflexión gracias la última reflexión es que la resiliencia no tiene que ser interpretada como proteccionismo pensamos que esta crisis ha demostrado que el comercio es necesario y que tenemos que ¿Ricard? ¿Hola? A ver si parece que lo has escuchado Yo había acabado Yo había acabado Hemos tenido un intruso o unos cuantos intrusos no sé qué ha pasado todos hemos escuchado sonidos raros bueno son estas cosas de la conectividad o de las tecnologías en fin bueno esperemos que no tengamos ningún espía más además era un sonido bastante en fin bastante apocalíptico vamos a Blanca Casares ella es representante de la coalición por otra PAC una coalición si no me equivoco estáis representando a 34 35 colectivos ¿verdad? la última frase yo creo que no se ha escuchado si quieres terminar con esa última frase Ricard lo que estabas hablando de la de que el sistema agroalimentario ya ha mostrado sus fortalezas si la última frase es que el apoyo a la resiliencia y el foco en la seguridad alimentaria bueno yo creo que ahora nos volvemos a escuchar todos bueno pues vamos con con Blanca Blanca lo que hablábamos sois representantes de de un colectivo que abarca a muchos colectivos a nivel nacional sí que me gustaría que me expusierais cuál es vuestra postura respecto a a la PAC porque aquí en en el chat aparte de los comentarios que que se han podido hacer respecto a a esos sonidos raros que hemos escuchado antes sí que se estaba hablando de que tiene que ser una PAC que que llegue al agricultor que llegue al ganadero que que sea una PAC social creo que los planteamientos de por otra PAC también van en esa dirección en esa línea sé que es difícil resumirlo en cinco minutos pero te voy a pedir brevedad y concreción cuáles son los planteamientos generales que estáis exponiendo en el en el debate público por cierto Ricardo muchas gracias por tu exposición y creo que han quedado muy claros todos tus argumentos Blanca tienes la palabra tenemos nuevo intruso tenemos un coronavirus virtual por aquí metido bueno voy a muchas gracias por organizar una jornada así y encantada de compartir este diálogo con todos los participantes y sobre todo con estos ponentes gracias por contar con la por la colección por otra PAC para este primer diálogo hablando sobre renta agraria que ya era un tema de calado como hemos dicho la crisis del campo con múltiples necesidades y formas de entenderlas y que ahora se le suma o hace que aflore más aún las fisuras con esta crisis sanitaria para nosotros es importante ese mensaje de lo que esta crisis sanitaria agrava lo que ya flaqueaba anteriormente a nivel de viabilidad económica de ciertas explotaciones de cómo se produce de la comercialización la sostenibilidad ambiental la relación con el consumidor la soberanía alimentaria más allá de la seguridad alimentaria que luego debatiremos sobre eso la resiliencia pero a nivel de proximidad de cercanía el empleo en los pueblos el acceder a alimentos sanos el bienestar animal el clima que lo hemos tenido también en nuestras calles hace poco la biodiversidad entonces bueno yo soy Blanca Casares hoy representando a la coalición por otra PAC especializa en agricultura europea en desarrollo rural en la PAC y en su evaluación y hoy por todos los colegas de las distintas entidades os presento quienes somos que sé que muchos están conectados hoy y antes quiero responder que tengo también una pequeña presentación a esa pregunta que está dentro del tema del diálogo hoy ¿puede la PAC ser un mecanismo de justicia agraria que proteja a personas y a territorios? sí puede y debe como apoyando a los productores y productoras que son gestores del territorio dedicados a la agricultura a la ganadería con manejo sostenible asegurando la viabilidad económica de las explotaciones sin que esa búsqueda de esta viabilidad desvirtúe el valor ambiental apoyando territorios de alto valor natural y apoyando a esos productores y gestoras que han asumido compromisos con el propio territorio compromisos con toda la sociedad y compromisos en un bien tan común como es la alimentación y la salud de las personas y de nuestro planeta entonces voy a compartir una presentación no sé si se ¿la estáis viendo? sí, la estamos viendo la vemos en pequeño a lo mejor la puedes hacer un poco ahora la vemos mucho mejor perfecto, Blanca sí, perfecto pues bueno ¿quién es la colisión? ¿qué nos unió? nos unimos hace dos años aunque las entidades por su cuenta llevan años y décadas trabajando tenemos elaborado aquí lo podéis luego os lo puedo pasar nuestro Atlas de la PAC que lo elaboramos el año pasado con temáticas de una manera muy gráfica los distintos los distintos temas y el panorama de la agricultura europea y sobre todo en el caso español y nuestras prioridades 20 prioridades que nos unen pero que al final se resumen así como ya he explicado antes que sea justa equitativa que sea saludable que sea respetuosa con el medio ambiente y que sea responsable globalmente como veis nosotros le llamamos política agraria común porque al final agrícola esa traducción parece que solo es agricultura cuando la ganadería es fundamental y nos une pues alcanzar una transición agua ecológica y apoyar esa transición que asegure sistemas agroalimentarios sostenibles justos responsables y sanos y además pues la coalición hace esa función de realizar incidencia política de las demandas que la sociedad tiene somos 38 entidades para esa nueva política agraria alimentaria y territorial hemos estado durante estos dos años en distintos foros en la COP en el CONAMA en reuniones internas en el Ministerio en actos en manifestaciones en España fuera de ella y el porqué de la coalición y aquí voy a entrar en lo que nosotros consideramos es apoyo a la PAC la política agraria esta herramienta pública ayuda a la renta si extraemos los objetivos específicos de este borrador que se presentó en junio 2018 pero de programas de periodos de programación anteriores que como sabéis van cada siete años estos son los objetivos específicos el primero es asegurar ingresos justos el segundo competitividad el tercero cadena alimentaria sí en renta pero luego tenemos otros nueve más otros seis más y uno transversal que van desde cambio climático medio ambiente paisaje biodiversidad apoyar el relevo generacional las zonas rurales vivas y la protección a la calidad de los alimentos y la salud y uno transversal de conocimiento e innovación entonces ahí lanzo una pregunta para el debate de los jueces ¿es la PAC un instrumento solo para la renta? ¿cómo hemos estado actuando desde la coalición? como sabéis se están elaborando a nivel estado miembro un plan estratégico nacional de la PAC que aúna en este nuevo periodo de programación tanto el Pilar 1 como el Pilar 2 que ahora lo veremos sé que hay muchos de los participantes hoy que son súper avanzados pero he querido ahí un poco trasladar lo que hacemos con equilibrando un poco dando la imagen global de lo que es la PAC hemos seguido el proceso de elaboración de diagnósticos de análisis de AFO de necesidades de cada uno de los objetivos específicos el Ministerio se ha estado reuniendo de manera participativa con las comunidades autónomas las OPA y ONGs ambientales las principales y además por otra PAC cada una de las entidades de forma individual y de forma conjunta como coalición hemos ido alegando comentando cada uno de esos procesos por ejemplo pues cada uno de los documentos del Ministerio de necesidades que es lo más actual hemos hecho preparado el bloque de necesidades y análisis desde la coalición respecto al Ministerio y lo hemos estado haciendo llegar eso ha sido llevamos acompañando el proceso de elaboración del plan Blanca te doy un minuto un minuto y medio para que vayas ya concluyendo un poco esta exposición general y así ya iremos desclusar al debate gracias entonces nos importa porque como hemos dicho es el 38% del presupuesto europeo son 60.000 millones de euros al año de lo cual llega el 10% a España es dinero público que entendemos que es para bienes públicos y a día de hoy se reparte el 80% de ese presupuesto va al 20% de los perfectores hay equilibrio presupuestario para lo importante como sabéis hay pilar 1 y pilar 2 y pilar 1 son pagos directos a la renta y se llevan el 75% del presupuesto esa ayuda básica a la renta basada en derechos históricos se lleva casi el 70% de ese gran presupuesto que no está asociado a resultados que está asociado a derechos históricos como una referencia histórica del año 2000 al 2002 por tanto deja al resto de ayudas como son los ecoesquemas para el nuevo periodo el pago para pobres un 2% del presupuesto las intervenciones sectoriales asociadas que tampoco desagregan el tipo de sistema de producción que tengas el 15% y luego queda todo el pilar de desarrollo rural como medidas ambientales climáticas apoyos e inversiones apuesta en marcha de nuevas empresas rurales cooperación instrumentos de gestión de conocimiento que se llevan el 25% del presupuesto y por tanto no entendemos con este equilibrio presupuestario como se pueden dar respuesta a esos objetivos cuáles son las grietas que identificamos con este sistema Te pido brevedad porque al final es una exposición de 5 minutos y bueno si quieres ir concluyendo un poquito en la argumentación luego vamos a tener mucho tiempo de hablar de todas las cuestiones de comentarlas pero te pido brevedad por favor gracias Nos preocupa la intensificación el abandono el mantenimiento de los derechos históricos el apoyo a sistemas intensivos el resultado del uso del dinero público cómo apoyar las nuevas incorporaciones a los jóvenes cómo se controla el impacto ambiental de las inversiones las distintas definiciones que te permiten ser beneficiario de ayudas cómo se aplican cómo están diseñados los seguros públicos agrarios la crisis del campo que al final se ha agravado con la situación del COVID y la coherencia con el resto de políticas Muchas gracias Gracias Blanca Al final eran muchas cosas en poco tiempo ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir ya con esta primera exposición con José María Alcubierre el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón la UAGA COAG José María buenas tardes bienvenido a esta mesa redonda y bueno tienes el turno de palabra sobre todo la cuestión que te queríamos comentar José María en primer lugar sí que era si bueno este modelo de explotación agraria familiar modelo que la UAGA lo defiende y como tal lo define y lo defiende si todavía estamos a tiempo de salvarlo es un modelo que está en crisis han cerrado muchas explotaciones se siguen cerrando explotaciones el agricultor cada vez tiene menos peso en sus decisiones y menos peso en los mercados estamos a tiempo de seguir defendiendo este modelo de explotación que durante muchas generaciones ha defendido nuestra agricultura nacional José María tienes Arcuyere tienes la palabra estamos a tiempo estamos a tiempo pero pero sí que que va a ser que todavía es complicado porque estamos se puede decir que estamos en peligro de extinción como gran parte del territorio aragonés que está en peligro de despoblación a ver si me puedo apañar y pongo la presentación sí se está viendo la presentación todavía en pequeño pero pero se está viendo te pediré como al resto de ponentes que aunque tengáis mucha presentación que también seáis breves en esta primera exposición y así tenemos tiempo de introducir todas las preguntas que hay en el cuestionario y las preguntas que se van haciendo por el chat que están siendo realmente muy interesantes se ve perfectamente ahora José María bueno me preguntas que si todavía hay tiempo de salvar las explotaciones familiares de que las explotaciones familiares sí tienen que ser las explotaciones familiares tienen que ser explotaciones profesionales explotaciones rentables explotaciones que vivan en el territorio que vivan en los pueblos que hagan mundo rural que tengan una función también social tenemos que juntar eso la función social con la función profesional pero como siempre responde esa pregunta se responde con datos allí vemos como antes adelantaba José María Zaramero como están los datos de las explotaciones familiares cómo evolucionan los profesionales de la agricultura y vemos en esos dos recuadros como simplemente el 8% tiene menos de 40 años pero lo preocupante es que el 0,5% es menor de 25 años si no hay relevo generacional si no hay jóvenes pues tenemos un problema porque no conseguiremos que haya agricultura con agricultores y eso eso es el problema fundamental pero vemos cómo está la situación en el Estado español vemos que no corresponde dos cosas importantes que es el número de afiliados a la seguridad social agraria o sea los que somos profesionales del campo de la agricultura y la ganadería hombres y mujeres que trabajan diariamente sus tiendas que podan sus árboles como es en la zona del Manubles y la diferenciación es brutal tenemos casi 700.000 perceptores de PAC pero solamente 265.000 cotizantes a la seguridad social agraria ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que si una PAC tiene que ir orientada a los profesionarios del campo haya estas diferencias? no se puede entender se estaba hablando antes por parte de la administración de la situación actual con esta PAC pero ya Guava en el 2013 ya estaba por otra PAC ya estaba por otra forma de repartir para que esta política agraria común se haga política porque en estos momentos no se puede achacar la situación a Europa tiene que ser el propio Estado el que tiene muchas cartas donde poder trabajar para realmente hacer esa política llevamos 40 años en Estado español sin hacer políticas agrarias sin potenciar los profesionales del campo y es el momento de cambiarlos y esto se tiene que revertir esto se tiene que revertir porque con esto lo que vamos a conseguir es que esas explotaciones agrarias no puedan sobrevivir no haya jóvenes que se incorporen José María muchas gracias por tu comprensión y todavía te falta vale pues me sorprendía porque digo que rápido te dejo un par de minutos más venga me he puesto el cronómetro Chema y llevo dos minutos bueno algo más llevas pero bueno adelante ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? pues lo estamos viendo ¿a dónde van los fondos? vemos como muchos fondos lo hablaba antes anterior ponente van al paseo de la castellana de Madrid a esas grandes fincas que no generan valor añadido porque claro podemos ver que hay una situación realmente mala para con la situación actual incluido con el COVID estamos viendo cómo la situación que teníamos hasta ahora y se hacen todo el COVID es la desprotección total de esta agricultura familiar de estas explotaciones familiares vemos como los productos en estos momentos se multiplican vemos la cebolla datos de COAG hasta un 1700% vemos como el cordero ha sufrido de una manera bárbara con la situación del COVID ¿por qué? porque en este mercantilismo la agricultura y la ganadería la agricultura con agricultores estamos en una situación que estamos desprotegidos del mercado ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? pues bueno lo estamos diciendo ya lo han dicho los anteriores ponentes tenemos que empezar a cambiar las posturas vemos como la situación de agricultor genuino se tiene que empezar a potenciar de alguna manera tenemos que ayudar a los profesionales porque si no dentro de muchos años ni habrá agricultores profesionales ni habrá agricultores físicos y agricultoras habrá corporaciones y eso se tiene que definir ese es el modelo que tiene que definir ya no solo Aragón sino un continente como el europeo no podemos estar teniendo las referencias como hace casi 20 años y si volvemos a un periodo de referencias podemos entrar en que llevemos una referencia de hace 27 años con la PAC que tenga por venir ahora se me ha colgado y no puedo salir para adelante te seguimos escuchando aunque la presentación no avance pero te seguimos oyendo aunque ahora no te esté avanzando si quieres continuar mientras intentas que se desbloquee si quieres continuar también con con lo que estabas exponiendo y si no te lo estaba comentando que la situación que la situación que tenemos tenemos una una posibilidad en estos momentos de cambiarla porque el Estado miembro tiene que ser valiente tiene que ser tiene que tener compromiso y tiene que hacer política para poder cambiar esta situación para que realmente las ayudas vayan a los profesionales del campo en estos momentos tenemos que definir quién tiene que ser como tenemos que concretar lo que es el agricultor genuino cuáles tienen que ser las referencias sabemos que tiene que haber una situación de estratos pero tienen que cambiar radicalmente cómo se van a generar los ecosquemas y por ejemplo podemos ver que en la situación ecosquema número 3 o número 2 podemos potenciar para zonas como el Valle del Manubles para zonas como la fruta para intentar apoyar esa economía de los pueblos y para los pueblos y además que se revierta por una situación para los consumidores de calidad y una situación de garantía para un futuro vemos como en el COVID se nos hemos puesto nerviosos por la alimentación un país que no tiene la alimentación para sus ciudadanos puede tener grandes problemas y lo estamos viendo en estos momentos pero para ello tenemos que potenciarlo desde una manera global no podemos tener todo un territorio en peligro de extinción como es Aragón y si no es con agricultores y agricultoras con ganaderos y ganaderos tendremos un grave problema porque si no lo hacemos partícipe desde una manera que nuestras explotaciones sean rentables pero además se haga un compromiso social la PAC estará fracasando y el Estado se estará fracasando ¿por qué? porque no podemos centrar toda la población en grandes ciudades y que el resto del territorio esté totalmente abandonado para eso tenemos que hacer política y es el momento de hacer política Bueno, gracias José María la verdad es que es el momento como bien dices de hacer política de plantear ideas de plantear cuáles son los retos venideros en torno a la PAC sí que Ricardo Ramón querría comenzar este debate yendo del pequeño a la gran administración a la Unión Europea el Aquis Manubles la zona fruta del Manubles Valle del Manubles es una zona efectivamente con unas explotaciones pequeñas muy vulnerables precisamente por su propia sostenibilidad es la gran paradoja allí están muy sujetas a las inclemencias del tiempo a las propias heladas las están combatiendo con fórmulas del todo novedosas como por la noche encender antorchas de fuego para evitar que se les hiele la fruta es una zona con una densidad poblacional demográfica muy baja absolutamente baja con una economía agrícola muy dependiente como decía de la climatología unas debilidades también para llegar a los grandes mercados de consumo y ellos bueno están haciendo los deberes a través de fondos europeos se están organizando están impulsando iniciativas como esta están etiquetando están generando una marca de calidad están llegando a los consumidores realmente con las políticas europeas y desde la perspectiva de Bruselas ¿cómo podemos salvar a estos territorios a estos ciudadanos a estos agricultores a estos profesionales tan vulnerables con graves problemas para el relevo generacional con graves problemas para mantener su rentabilidad ¿cómo Europa realmente puede mantener a estas zonas que en Aragón son amplísimas? el Valle del Manubles es un ejemplo pero si nos salimos de lo que es estrictamente el Valle del Ebro el Valle Medio del Ebro la estructura de las explotaciones agrarias y agroganaderas tienen mucho que ver con este modelo que además es sostenible es verde es ecológico es de ciclos cortos de comercialización es de venta directa cumple todos los requisitos y al final las ventajas fiscales las ventajas que le provocan la PAC pues realmente el productor apenas las percibe Ricardo ¿qué se puede hacer desde Bruselas? y es la pregunta del pequeño a la gran administración central la verdad es que la nueva PAC ofrece muchos instrumentos al respeto porque la nueva PAC lo que hace es dar una mayor flexibilidad a los estados a las regiones para precisamente adaptar las herramientas a las distintas dinámicas locales en este sentido yo pienso que una problemática como la del Valle de Manubles debe ser abordada desde la dimensión de que quien conoce mejor los problemas del territorio no es Bruselas sino que son las autoridades más cercanas al ciudadano de ahí que la nueva PAC lo que hace es delegar a Madrid a las comunidades autónomas aspectos importantes como el agricultor genuino que se ha dicho ya anteriormente la importancia de que esta definición acote realmente y que sea acotada y que el dinero vaya donde realmente sea necesario porque si no pasan cosas como las que se han dicho aquí anteriormente donde pues el dinero probablemente en muchos casos va donde no tiene que ir y la Comisión la ha reconocido hemos reconocido que hay que afinar mejor estas definiciones pensamos que problemáticas como las del Valle del Manubles has hablado las dificultades climatológicas la dificultad de acceder al mercado la política de desarrollo rural tiene muchas herramientas precisamente para abordar estas problemáticas el acceso al mercado que es un tema fundamental también ahora en el contexto COVID-19 precisamente donde como he dicho se revaloriza la dimensión local la proximidad y precisamente el desarrollo rural ofrece mecanismos para garantizar para poder potenciar esta mayor proximidad entre el consumidor y el productor naturalmente aquí hay un aspecto también muy de fondo en el caso de varios como el vuestro y es que muchas cosas para garantizar la vida en el mundo rural muchas cosas no dependen de la PAC sino que dependen de otros elementos ajenos que son los que fomentan el despoblamiento muchas veces decimos por ejemplo jóvenes agricultores tenemos ya muchas ayudas para jóvenes agricultores hay muchas ayudas pero es que nosotros nos damos cuenta desde Bruselas que por mucho dinero que demos a los jóvenes agricultores hay elementos paralelos que hacen que una persona joven de una zona rural pues decida no ser agricultor y tiene otras perspectivas profesionales de ahí que pensamos que es importante que todas las administraciones juntas desde Bruselas las autonomías el Estado todos juntos remen en la misma dirección de ahí la importancia de estos planes estratégicos futuros donde lo que queremos es que las distintas herramientas de la PAC vayan enfocadas a resolver estas problemáticas eso sí me gustaría insistir en una cosa importante porque cuando hablamos de la PAC y sé que en general es fácil criticar la PAC y la nueva PAC hay un presupuesto sobre la mesa que efectivamente hay unos recortes presupuestarios pero este presupuesto el momento en que se apruebe va a garantizar una perspectiva a medio plazo hasta el 2027 que no deja de ser un cierto pues un apoyo la garantía de un apoyo a la renta en un horizonte en un horizonte temporal me están pidiendo la palabra tanto Blanca por orden de petición me ha pedido la palabra Blanca que quería también comentar matizar algunas cosas y José María también me ha expresado José María Salamero también me ha expresado una opinión así que tiene el turno de palabra Blanca y a continuación José María Salamero Blanca cuando quieras Sí gracias gracias y la verdad que muy interesante el debate y tiro de hacer uso de esa flexibilidad es verdad que existe ahora en este nuevo periodo de programación mayor flexibilidad en los Estados miembros y en nuestro caso pues finalmente serán los distintos territorios de orientarlo pero por ejemplo viendo la la presentación que ha hecho José María Salamero sobre Aragón en concreto y la distribución de pagos con esa situación de menores de 25 años incluso de 25 a 40 beneficiarios el panorama es de abandono a veces lo que comentaba hay como dos escenarios completamente polarizados que o lleva a la intensificación o lleva al abandono y en este caso si hay ayudas para jóvenes pero el porcentaje presupuestario que se destina es muy poco y no incluye a las nuevas incorporaciones y si no tenemos gente en el sector esas nuevas incorporaciones aunque no entren en la franja de jóvenes deberíamos darle cabida y deberíamos darle peso presupuestario uno de los grandes problemas que tienen es el acceso a la tierra no es lo mismo al joven que le transmite una explotación familiar que al que no y debería también haber un mecanismo de flexibilidad para poder dar prioridad a esos que no heredan o no se les transmite una explotación y al final el gran la principal grieta es que los no van a desaparecer los derechos históricos están en debate pero no desaparecen y si basamos el 70% de las ayudas de ese montante tan grande en referencias históricas que son cantidades que percibían esos productores en 2000-2002 no todo el mundo entra el que entra al sector quiere entrar al sector pero no tiene derechos históricos no va a recibir eso por tanto estamos condicionando el acceso a la tierra que hace que se agrave mucho más la falta del relevo generacional y otro eje de flexibilidad que se puede hacer es los montantes como decía también José Marí el valor nominal de los derechos como has visto son mucho mayores en regadío que en secano por tanto estamos intensificando las producciones porque estamos tanto asociando dando más ayudas a bovino que a ovino o caprino eso está haciendo una desviación del tipo de producción que lleva décadas estamos desviando a intensificar a través de regadíos por tanto tenemos que hacer uso de esa flexibilidad para en función del tipo de ayuda darle mayor presupuestario y que nos lleven o la intensificación o el abandono José María Salamero también me expresaba por el chat que quería matizar algunas cuestiones sobre las ayudas referidas a los jóvenes en blanca ha planteado alguna cuestión más José María Salamero tienes la palabra cuál es la visión que tenéis desde la administración autonómica no te escuchamos ahora sí perdona no había activado el micrófono bueno a ver estando de acuerdo sobre todo en una cuestión que ha comentado Ricardo y que creo que es relevante porque el peso que se le pretende dar a la política comunitaria de que tiene que ser el motor principal de el control o evitar el desfoblamiento del medio rural pues creo que no es justo no es justo con eso porque efectivamente hay unos componentes políticos que tienen que intervenir otras políticas y que no solo tiene que verlo porque no 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 tiene que verlo pero no solo es la política de la comunitaria pero bien es cierto que con con este planteamiento yo también pienso y los datos creo que son relevantes un poco de la línea que estaba hablando blanca que que lo que sí ha conseguido la política agraria comunitaria respecto al desfoblamiento es favorecerlo de alguna manera con la política agraria que se ha diseñado en este país durante estos últimos años y y eso efectivamente a ver hay otros componentes de por qué los jóvenes no se quedan no se quedan en el campo pero sí que es cierto que en Aragón sí que se está produciendo una cierta reactivación a ver no tengo las cifras exactas pero yo creo que el año pasado llevábamos como 1700 jóvenes incorporados en este periodo que está muy bien está muy bien y creo que hay solitudes importantes y que creo que hay cierta cierta demanda en ese sentido pero es cierto que no solamente es política agraria comunitaria eso está claro pero lo que sí es evidente que la política agraria comunitaria que tenemos en estos momentos que es la que tenemos aplicada desde luego no favorece esa incorporación sino todo lo contrario de alguna manera coarta esas decisiones porque tal como ha comentado Blanca o sea los derechos históricos se están utilizando no es que se estén utilizando es que son una patrimonialización o sea se han convertido en una patrimonialización de tal manera que se escrituran ante un notario que casi casi se llevan al registrar en la propiedad o sea que entonces eso eso es un gran freno para que los jóvenes si no vienen de una situación ya consolidada familiar pues y aún así y aún así pues les resulta muy difícil tener acceso a esa a disponibilidad a esa tierra donde poder ejercer sus derechos esa es la realidad entonces en esa situación estamos es cierto como también ha dicho Ricardo y la comisión en esta reforma ha intentado hacer pasos importantes pero es cierto que ha trasladado usar responsabilidad a los estados miembros y ahí es donde está el kit de la cuestión ahora la responsabilidad de qué diseño de paz queremos hasta como también ha dicho Ricardo que periodos de siete años que dan cierta seguridad a los que están en el sector el kit está lo tenemos aquí qué política agraria comunitaria tenemos que diseñar queremos diseñar aquí yo no soy tan pesimista como Blanca que dice es que los derechos históricos no van no van a desaparecer bueno yo quiero pensar que que no sé si desaparecerán de un golpe pero si yo no me niego a pensar que no puedan llegar a desaparecer en un periodo corto porque es que si no iba a decir una burlada ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo si no somos capaces de diseñar una paz que se pueda aplicar en España que vaya destinada a lo que es la finalidad de mejorar la renta de los agricultores que favorezca la agricultura con agricultores y que permita tener un futuro con un cierto alivio y para eso las maneras las tenemos aquí en España y hay cuatro o cinco aspectos claves no hay más hay muchos pero claves claves de verdad hay cuatro o cinco la abolición de los la desaparición de derechos históricos y derechos individuales la definición clara de cuál va a tener de qué personas son las que van a tener derecho a ayuda y eso como también ha dicho Ricardo lo permite que los miembros definamos quién son los hábitos genuinos y eso nosotros tenemos una postura muy clara que tiene que ser en función de su profesionalidad o bien en función de que estén dados de alta como mínimo como cotizantes de la seguridad social y luego como ya también he dicho el modelo de aplicación que plantea el borrador del reglamento es derechos sí derechos no una cosa intermedia pero sí que se va a basar todo en una regionalización el pago va a seguir siendo por hectárea algo que nosotros no queríamos pero es evidente que eso está plasmado en el reglamento y el pago va a ser por hectárea puesto que el pago ineludiblemente tiene que ser por hectárea pues que el número de regiones que consigamos diseñar en España que no es cuestión las tenemos que saber diseñar en España sea un número razonable y no quiero poner un número ahora de momento pero desde luego no deberían ser más de 8 o 10 regiones desde luego y si es posible menos todavía pues que permita que territorios distintos con con mismas productividades o mismos sistemas productivos tengan el mismo derecho a la percepción del mismo nivel de ayuda eso es así resumiendo los jóvenes si no conseguimos modificar esta PAC lo tienen muy complicado si conseguimos modificar esta PAC definiendo claramente que es un agricultor género abriendo los derechos históricos es posible que haya más jóvenes que se vayan incorporando a ese José María Alcubierre gracias José María Salamero José María Alcubierre precisamente quería retomarte en la movilización en la tractorada que hubo en marzo aquí en Zaragoza concluyó precisamente la puerta de la subdelegación del gobierno de España en la plaza del Pilar en Zaragoza reivindicando la abolición de los derechos históricos por parte de muchos de los manifestantes que estaban en primera fila y precisamente un poco lo que estaban comentando tanto Ricardo como José María Salamero como también Blanca que la decisión también está en el Estado miembro que en este caso es España ¿realmente pensáis que se va a conseguir esa abolición de los derechos históricos que además la están pidiendo precisamente en el caso de la Uaga la están pidiendo con mucha insistencia los jóvenes de la propia organización agraria que se va a conseguir José María Ancubierre Nosotros consideramos que hay mucha gente que está en contra de la abolición de los derechos históricos porque realmente hay mucha gente que tiene intereses muy particulares en el tema de los derechos históricos hay gente que está cobrando una cantidad muy grande de dinero en la referencia que ponía en la presentación se puede comprobar en el CEGA que hay casi 400 solicitantes para que cobran más de un millón de euros gente que tiene dimensionada su PAC para cobrar menos pero que no está generando ni un valor añadido ni está generando alimentos ni está generando trabajo ni está generando a nadie en el mundo rural entonces ante esta situación si no hay una fuerza y una valentía por parte de las comunidades autónomas que estamos cobriendo para dejar de defender territorios porque al final estamos defendiendo hectáreas y no podemos dejar defendiendo hectáreas tenemos tenemos que defender personas tenemos que defender hombres y mujeres que trabajan diariamente en jugo de explotación que están afincados en el mundo rural que hacen una labor además de una labor de generación de alimentos y de riqueza una labor social en esa España vaciada que estamos defendiendo por parte de todos porque además todo el mundo apoya a la España vaciada pero nadie se compromete esa validación de derechos históricos es el factor fundamental para que puedan haber nuevas incorporaciones en el sector agrario porque lo que nos estamos dando cuenta que hasta hace poco se incorporaban con cierta tranquilidad aquellos que veníamos de familias de agricultores y ganaderos y teníamos una herencia y un patrimonio de nuestros padres que pasaban ¿qué estamos viendo? incluso siendo hijos o hijas de hombres o mujeres que han trabajado en el campo y que tienen un patrimonio en estos momentos tienen dificultades para incorporarse tienen muchas dificultades ¿por qué? porque la tierra está secuestrada ahora no recuerdo los datos pero en el impuesto de transmisiones del gobierno de Aragón por defunción se están incrementando exponencialmente el valor de esos derechos se está incrementando valentemente porque claro la gente fallece y lo pasa a los hijos y esos derechos históricos que se llaman son falsos son los falsos derechos históricos no se puede tener esa patrimonial yo también quería hablar con el tema de jóvenes que tiene que ser el futuro de nuestra organización el futuro del sector y el futuro del medio rural tiene que venir por esos hombres y mujeres que trabajan en el campo y no es una cuestión de ayudas y muchas veces no es una cuestión de ayudas pero mientras se tenga secuestrada la tierra porque la gente prefiera cobrar una PAC aunque sea mínima por esos falsos derechos históricos que dárselo en un arriendo porque no estamos hablando del derecho de propiedad sino el derecho de trabajo y de cobro de una política agraria que son políticas de todos es una política pública si no se cambia esa situación pues tendremos un problema muy grave la situación lo vemos es decir alguien que se quiere incorporar con ovejas con ganadería extensiva volvemos al ejemplo de este agrón vaciado que todo habla en defensa del agrón vaciado de España vaciada de la ganadería extensiva todo el mundo habla que es maravilla es a favor de la ganadería extensiva pero vemos como una persona joven que se incorpora en un pueblo con ovejas luego no tiene pastos porque los pastos están secuestrados en otro tipo de ganaderías a lo mejor a cientos de kilómetros de su pueblo y esa es una situación que se tiene que cambiar ¿por qué? ¿por qué se agritaban en la abolición de derechos históricos en esa manifestación del 10M? se agritaban porque es el coto que se pone la presa para no poder acceder a ser un agricultor profesional ¿cómo se que tienen que orientar? estamos en ello este año va a ser clave se hablaba antes de que un modelo tiene que ser el profesional donde se pague por lo menos la seguridad social agraria pero vemos como en este periodo de alarma se ha modificado la ley de cotización a la seguridad social agraria y eso nos preocupa mucho desde UAA porque parece que simplemente pagando el sello de cotización que le han rebajado las exigencias para poder entrar dentro de esa cotización a la seguridad social agraria sin llegar a tener el 52% de su renta que venga de la producción agraria o ganadera pues quieren pasar por la meter por la gatera una situación para que simplemente pagando un sello de 50-100 euros al año puedan decirse que son agricultores profesionales y eso se tiene de cambio porque si no realmente veremos que dentro de 20 o 30 años no habrá agricultura con agricultores si en estos momentos los menores de 25 años es el 0,5 y los menores de 40 años es el 8% ¿qué pasará dentro de 20 años? porque esos menores yo tengo 42 años dentro de 20 años ya está el cerramo de 60 pero si mil incorporaciones en 8 años en el gobierno de Aragón es que no es suficiente tiene que ser más y la tierra si hay una redistribución adecuada y esos derechos si hay una política adecuada para que todo el mundo que se dedique profesionalmente pueda tener esas ayudas que recordemos que no solo no van al agricultor para una ayuda de rentas sino que va una compensación que lo mayormente se beneficia al consumidor si no se hacen esas pautas pues la verdad que seguiremos otros tantos años con un problema bastante grave y seguiremos viendo como habrá una reconversión y perdiendo personas en el sector agrario de una manera pues de un goteo que al final acabará con lo que entendemos como agricultorios o agricultores o ganaderos o ganaderos bueno ricard quería ricard quería también me ha pedido la palabra quería matizar alguna cuestión y si os parece una vez que lo haya hecho ricard seguiremos avanzando en otras cuestiones que hay en la mesa de debate ricard tienes la palabra simplemente no sin entrar en el debate concreto de los derechos históricos que esto pues es un debate que tenéis que hacer en España como hemos dicho pues la propuesta permite permite sacarlos la propuesta es flexible permite sacarlos como permite mantenerlos pero hay una cosa que me gustaría insistir y es que en esta futura PAC las decisiones que tome el Estado tienen que estar fundamentadas en un análisis en unos datos y en una reflexión estratégica digo porque esto es importante porque nos pensamos bueno si son decisiones políticas obviamente la política juega un juego pero no hay que olvidar que desde la comisión se exige que las decisiones que se tomen estén fundamentadas lo que llamamos el DAFO y toda una serie de análisis estratégicos y en este caso pues de la renta una cosa que aquí me gustaría comentar tengo tres cosas que había apuntado aquí una es que no os olvidéis en este debate que hay un elemento nuevo nuevo para España no para otros que es el pago redistributivo es una cosa que estaba ya en la última reforma pero en la última reforma España decidió no utilizarlo Francia sí ahora la comisión lo pone obligatorio eso sí el Estado tendrá que definir los montantes y las superficies y es un elemento importante yo creo para favorecer el modelo de explotación familiar porque es un elemento nuevo a tener en cuenta otro elemento importante también y es que bueno aquí estamos hablando solo de renta pero no olvidemos que desde la comisión el apoyo a la renta va vinculado también a unos requisitos ambientales y a una sostenibilidad y a un modelo y a un modelo pues de sostenibilidad en el largo plazo porque no nos olvidemos de este tema es que precisamente el modelo que tenemos de apoyo a la renta vía una superficie es porque precisamente lo que se quiere en este modelo es que esta superficie esté sometida a unos parámetros ambientales y otra cosa importante que me gustaría añadir y ahí hay por ahí alguna pregunta alguien que pregunta sobre el banco de tierras precisamente y ahí me gustaría clarificar la reflexión que he hecho yo con los jóvenes y ahí está el reglamento por cierto está el reglamento lo pusimos ya en la comunicación los jóvenes es el caso más evidente donde tiene que haber una reflexión sobre los elementos en los cuales el Estado o la comunidad autónoma puede incidir y uno de ellos es el acceso a la tierra el acceso a la tierra desgraciadamente la comisión no puede hacer nada es una competencia donde la competencia nacional lo que es el mercado de la tierra claramente los tratados la comisión no puede intervenir hacemos algún seminario de vida en cuenta damos alguna idea pero no podemos hacer nada pero claramente el acceso a la tierra es lo que frena y lo que dificulta el acceso de muchos agricultores dejando de aparte el tema de los derechos que entiendo la problemática entonces casos como por ejemplo los bancos de tierra son iniciativas a nivel local muy desde la comisión lo vemos muy positivas precisamente para garantizar esta movilidad de la tierra y de hecho con la nueva PAC las medidas de desarrollo rural se podrán utilizar también a nivel local a nivel de la comunidad autónoma los líderes para precisamente fomentar este tipo de dinámicas como bancos de tierras dinámicas para garantizar una liberación una liberación de la tierra y garantizar una mayor bueno porque el problema de la tierra es que en realidad no hay un mercado porque la oferta es muy limitada y de ahí que eso sí que se podrán utilizar fondos para facilitar este tipo de proyectos básicamente para estimular oferta y demanda en el ámbito de la movilidad de la tierra bueno la verdad es que son cuestiones muy interesantes todas las que las que estéis planteando y todas las novedades que va a incorporar la PAC a partir del 2021 me gustaría introducir ahora y lo voy a hacer a través de Blanca a través de la coalición por otra PAC el tema central el título de esta charla de hoy cómo se puede implementar una renta básica agraria a través de la de la política agraria común si realmente puede puede servir para sujetar a esas explotaciones más débiles a a producciones que están más sujetas a los vaivenes de los mercados que son más vulnerables a toda la situación actual nos al final hablamos de dinero y también hay que hablar de personas cómo cómo el dinero público puede llegar a a aliviar la la situación de muchas explotaciones de muchos productores se habla de jóvenes también lógicamente el acceso a a un modelo de negocio nuevo para los jóvenes también tiene que estar amparado por una rentabilidad también se se planteaba alguna cuestión aquí en el foro Blanca desde vuestra postura apostáis por por una renta básica agraria que permita al menos mantener una viabilidad de la pequeña y mediana explotación el micrófono Blanca gracias como comentabas al principio bueno en sí el título de la jornada del diálogo nos hizo reflexionar a todos porque ayer cuando estábamos un poco intercambiando decíamos en qué condiciones nos hace reflexionar por el propio debate que existe actualmente de renta básica y lo llevo o lo llevamos desde la coalición siendo una terminología nueva para este diálogo en adaptar las ayudas que existen por ejemplo el pago redistributivo que ha comentado Ricard que no se hizo uso desde España en el periodo anterior nosotros proponemos sí que se haga uso pero sólo para las explotaciones con un tamaño máximo determinado es decir no a las primeras hectáreas porque si no se pueden crear mecanismos de fragmentación artificial de las de mayor tamaño para acceder a sus pagos en las primeras hectáreas haciendo uso de contratos territoriales de bancos de tierras de lo que permite el reglamento también en el artículo 65 de regímenes colectivos pero que luego también está acompañado a poder responder al sistema de seguimiento y evaluación a través de esos regímenes colectivos porque los indicadores de resultado tal y como están ahora los indicadores existentes no están asociados a regímenes colectivos entonces ese es otro de los problemas pensando en territorios como decía José María y no en hectáreas depende de si tienes remolacha arroz tabaco que son altamente subvencionados o si quieres entrar en ganadería extensiva en una pequeña explotación y todo se basa en la ayuda a pastos que no son tíos otra haciendo uso de la flexibilidad por ejemplo en medidas de incorporación de jóvenes de pilatos de desarrollo rural es para la entrada en producción pero tenemos por ejemplo en quesedillas artesanales la gente se incorpora en la parte de transformación y comercialización entonces cómo hacer uso de esas ayudas cuando no están diseñadas para las necesidades reales de los territorios haciendo uso de la flexibilidad transfiriendo si queremos hacer esa entender o quiero entender el tema del diálogo desde la reflexión de garantizar una renta o un medio rural vivo tenemos que dar mucho más peso al pilar 2 que es desarrollo rural y existe la posibilidad de trasladar presupuesto de pilar 1 a pilar 2 y que no sea 75-25 sino que pueda ser más e incluso dentro del pilar 1 de las entidades directas fortaleciendo los ecoesquemas que sí están orientados al resultado porque todo el pago básico no pero los ecoesquemas estarán al menos medidos con resultados fortaleciéndoles por lo menos hasta el 30% del presupuesto y con eso empezaremos a tener un apoyo en renta por entendida desde lo social económico ambiental a esos productores y productoras que están proveyendo de bienes públicos al medio más allá de producción y de servicios de productos y servicios Creo que también el planteamiento de Blanca está siendo bueno de alguna forma legitimizar justificar también este complemento a la renta con toda la labor que se está haciendo desde muchos puntos de vista desde el punto de vista productivo estrictamente desde el punto de vista medioambiental también en el foro se iba hablando de ante los nuevos escenarios del cambio climático también cómo hay que adaptarse en esta línea me gustaría preguntarle a José María Salamero también si desde la administración autonómica desde el gobierno de Aragón también se ven huecos sobre los que poder penetrar para efectivamente que el reglamento permita complementar estas rentas fomentar un apoyo directo al profesional a lo que se viene a llamar agricultor genuino que también está en debate dentro del Estado dentro del ámbito territorial español qué oportunidades un poco lo que está comentando Blanca qué oportunidades hay para esa pequeña explotación también Ricardo ha hablado de los bancos de tierra que pueden ser muy asumibles en zonas por ejemplo como el Valle del Manubles cómo se puede hacer también qué medidas puede haber para realmente apoyar esas incorporaciones apoyar a ese productor que está al límite de su propia rentabilidad qué huecos veis en la aplicación de la política agraria común en este caso dentro de Aragón bueno yo creo que es evidente todo aquel que esté en un nivel de profesionalidad y dedicado a la actividad agraria pues va a tener derecho debería tener derecho a la ayuda eso está claro en tanto en el primer pilar y efectivamente esas adaptaciones de pequeñas industrias o pequeñas actividades que se pueden desarrollar eso evidentemente ahora está recogiendo el segundo pilar y entiendo entiendo que seguirá dentro de ese segundo pilar la iniciativa líder el nuevo reglamento lo contempla por lo tanto entiendo que puede estar ahí respecto a estamos en es que en realidad estamos dándole vuelta o por lo menos yo veo que hay tres o cuatro como he dicho en un de los gordianos que es si esa en una zona como Manubles que veo ahora un chat que vive de la agricultura pues es que lo que hay que hacer es focalizar en el río Manubles y en todos los valles que esa ayuda vaya destinada a los que realmente están viviendo de eso y esa es una cuestión de focalización y eso pues queramos o no hay que pasar por conseguir una definición de agricultor genuino que permita de alguna manera focalizar las ayudas en esos profesionales y evidentemente los jóvenes deben formar parte de eso el pago redistributivo bueno yo según como se diseña el pago redistributivo pues puede resultar incluso perjudicial para no perjudicial para la incorporación de jóvenes pero no no favorecer a esos jóvenes que se incorporan porque lo normal lo normal es que los jóvenes que se incorporen se incorporen actualmente por una necesidad de producciones estándar por productividad se incorporen con una dimensión de explotación con un cierto tamaño y no entonces porque es que si no no pueden no pueden no pueden sobrevivir y soportar las presiones de mercado y es decir que según como diseñamos el pago redistributivo pues resulta que esos jóvenes que se incorporan con una dimensión de explotación pues a lo mejor no salen tan beneficiados de ese pago redistributivo de estas maneras para mí el aspecto básico es que y por eso perdón por eso nosotros desde el gobierno lo que pretendemos es que ese pago redistributivo vaya focalizado no a un agricultor genuino sino como ponía yo mi transparencia a un agricultor genuino plus y allí sí que caben caben muchos los agricultores del Valle de Manubles y de otros con pequeñas dimensiones pero que se dedican a que son profesionales de verdad y fundamentalmente pues hay actuaciones que tengan que ir no cabe otra 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 decisión que vaya al segundo pilar eso tiene que ser así y pero no tengamos en vista que el paquete gordo y ah bueno y respondiendo a lo que ha comentado Ricardo evidentemente o sea tiene un componente de sostenibilidad que eso hay que asumirlo y eso es así y el diseño de la pago va a ser así y una condicionalidad reforzada unos ecoesquemas que a ver cómo se acaban de diseñar y por lo tanto eso y el sector se va a seguir adaptando a esas situaciones yo estoy convencido de que sí que se va a seguir adaptando pero lo que quería señalar es que no olvidemos que el paquete gordo de todo la ficha financiera pues queramos o no bueno así lo diseña en parte del reglamento pero luego habrá que tomar la decisión va a ser la ayuda básica a la renta no la ayuda a la renta básica no no la ayuda básica a la renta que la renta básica es otra cuestión ¿vale? es otra cuestión entonces y este es el el paquete de verdad y veo alguna pregunta que hay en la chat que si depender de las ayudas a la agricultura pues es que es evidente si es que eso es es así o sea eso está demostrado económicamente los agricultores necesitan las ayudas que vienen de la PAC si no sus negocios acaban eso es evidente yo por muchas gracias José María Salamero por cerrar este turno también me gustaría darle la palabra a José María Alcubierre sobre los pagos redistributivos también cómo se deben de enfocar Ricardo Ramón ya nos ha explicado que va a llegar con una obligatoriedad con la nueva reforma de la PAC cómo tienen que ayudar a quién se tiene que dirigir cómo hay que definir también a este agricultor genuino al preceptor de todas estas de todas estas ayudas José María Alcubierre estaba antes hablando de que en esta actual PAC llevan mucho tiempo estudiando la situación y analizando la situación del sector agrario en el Estado español con muchos análisis sin trajo con muchas analíticas sobre cómo está la realidad y hay algo que se ha llegado a una realidad constante de los 265.000 profesionales que hay en el sector agrario que no significa los 700.000 cotizantes sino los 275.000 si no tuvieran las ayudas PAC tus rentas estarían en negativo pero totalmente en el 95% de los profesionales quiero decir las ayudas tienen que llegar porque si no automáticamente habría un descalabro del sector agrario que no podríamos trabajar ayer nos comentábamos yo soy de los intervinientes el único que recibo las ayudas PAC y lo veo en mi propia explotación yo tengo una explotación de la materia extensiva tengo ovejas agricultura de secano y de regadío y en estos momentos si no tuviera la ayuda PAC automáticamente no podría ser agricultor porque con los precios que tenemos en la actualidad tanto de cereal ya no digo de lo vino que con el COVID pues nos ha bajado un 50% porque no tenemos mecanismos de protección frente a especulaciones que es un problema que no solo que eso no lo lleva la PAC pero entendiendo que vivimos en una sociedad de mercado tendría que haber ciertos mecanismos de protección para que no hubiera abusos entendemos hacemos un símil con el sector bancario que entendemos que ahí tiene que haber un libre mercado pero en cierta manera tiene que haber una regulación para que no haya esos abusos y si el sector bancario es importante y se han regulado las hipotecas los techos suelos los tipos de interés abusivo etcétera podríamos haber algún tipo de regulación para en que momentos como este no hable hablo del sector ovino pero que os voy a decir del sector de la fruta de cómo está el sector de la fruta que está prácticamente en una quiebra técnica en todas las de la fruta y más concretamente la comarca de Caratayú que lo va a ir en Manubles por circunstancias de sus explotaciones pero en esa situación cómo hacerlo cómo plantearlo lo ha dicho bien José María es un nudo bordiano tiene que ser un ataque por todos los frentes no acabo de ver lo del tema de que haya bancos de tierras si realmente no hay un cambio en las políticas agrarias en la política agraria con los derechos históricos porque lo que sostiene y lo que se cuesta realmente para que no se puedan resistir esos bancos de tierras es esos derechos históricos porque la gente se retiene a poder arrendar o poder ceder a profesionales esa tierra porque prefiere cobrar esa ayuda a PAC sin ser profesional que arrendarla y cobrar un arriendo y muchas veces esto lo sabe lo sabe la administración se se camuflan en vía de ayuda a SPAC lo que tendrían que ser arriendos de agricultores a propietarios y eso es un problema muy grave la situación de cambio tiene que venir con valentía tiene que venir con valentía porque si no veremos que tendremos una situación de abandono absoluto no sabemos cómo tiene que haber ese pago redistributivo pero podemos ver y analizar lo que hemos tenido hace este año el gobierno de Aragón ha tenido que modular el tema de los agroambientales porque ha acabado con todos los fondos del PDR y lo ha tenido que modular esa modulación que estaba incluida dentro de la legislación solo ha podido regularla con las primeras hectáreas ¿quiénes han quedado excluidos y a quién ha perjudicado en estos momentos? a los profesionales porque como se ha regulado y solo se podía andar en las primeras hectáreas los profesionales sobre todo donde tienen que tienen un mayor porcentaje de hectáreas porque la agricultura de extensivo en Aragón se necesita una cantidad más grande de hectáreas porque la productividad de esas hectáreas es mínima con lo cual necesitas más hectáreas pues al final se han quedado excluidos o se han salido perjudicados aquellos que realmente son los profesionales ¿cómo se tiene que dar ese vago restributivo? pues como bien han dicho analizar y tiene que ser un tramo intermedio que esos análisis de aguas hayan delimitado de quién son realmente los profesionales para poder apoyar realmente a un sector que está haciendo aguas en estos momentos creo que eso sería fundamental el tratar sobre esos temas ¿por qué? porque de dónde se nutre ese fondo restributivo se suele nutrir de topar digamos esas PAC más grandes esos importes que se cobran y eso sería positivo para el resto del sector bueno la verdad es que son exposiciones del todo interesante me piden también desde la organización del evento y lo voy a hacer muy brevemente que agradezca todavía no hemos terminado nos queda un cuarto de hora aproximadamente pero que sí agradecer a la Fundación para la Agricultura del Conocimiento y a entidades como UAGA Cooperativas Agroalimentarias de Aragón Cita Aragón y a Medios de Comunicación como Aragón Radio Asociación de Periodistas Agroalimentarios Mayata o Ceray la colaboración en este evento en estas jornadas y sí que Rica Ramón también desde Valle de Manubles la propuesta que has lanzado que además creo que ha remitido una información sobre los bancos de tierras creo que además también has puesto en el chat que ibas a remitir algún tipo de informe cómo se podrá acceder a ello porque hay varios asistentes que están mostrando bastante interés sobre las posibilidades que puede tener qué tipo de información nos vas a remitir y qué posibilidades ofrece para poder hacer una mejor gestión en este caso del acceso a la tierra lo que os he mandado es el link a este documento que llamamos un brief que hemos hecho aquí en Bruselas sobre jóvenes donde hay una reflexión general sobre cosas que se pueden hacer en el futuro con la nueva PAC a nivel de jóvenes y ahí hay en concreto hay algunos ejemplos concretos no exactamente de banco de tierra pero sí de mecanismos para facilitar oferta y demanda a nivel de tierras que se han hecho en algún país y en todo caso lo que hacemos en este papel es promover la idea insisto no podemos ni recomendar ni insistir pero sí que desde la comisión promovemos la idea de utilizar lo que es la medida de cooperación esta es una medida dentro del desarrollo rural que hoy de hecho probablemente esta medida es la que se utiliza para grupos como el que tenemos hoy aquí me imagino el de estos grupos de Aquis y se nutren con esta medida esta medida precisamente en el futuro lo hemos puesto en el reglamento pensamos que una de las funciones es para facilitar estas dinámicas de acceso a la tierra que insisto puede haber bancos de tierras pero cuando decimos banco de tierras hay mecanismos muy distintos y hay opciones muy distintas en todo caso ya os mandaré también unos informes varios proyectos en los que hemos participado pero igualmente el ministerio por lo que yo sé también el ministerio de agricultura en los trabajos preparativos este tema pues lo ha asumido y creo que también ya hay un grupo de trabajo que está creo que que está trabajando este tema para que esté presente en el futuro plan estratégico pero en todo caso os mandaré lo que tenemos a nivel de experiencias de otros países Bueno, muchas gracias veo también aprovechar que Blanca también quería matizar alguna cuestión sobre la condicionalidad en cuanto al sector silvícola derechos y trabajadores Blanca también si quieres hacer esa matización ya que se ha abordado esos nudos que había que desanudar no sé también ahí lo que planteas lo que quieres aportar Sí bueno volviendo solamente porque imagino que también habrá una pequeña ronda de preguntas de participantes en cuanto a derechos históricos somos positivos por eso es una de nuestras prioridades y sí que apostamos por esa transición de entre los nudos que ya se ha hablado la regionalización que tenemos las 50 regiones en España es algo que distorsiona completamente las distintas producciones el poco peso presupuestario para obra ambientales que deja como decía José María colgados a algunos de los beneficiarios en poder recibir ayudas por ejemplo a lucha biológica de viñedos o mantenimiento de razas autóctonas etcétera a la reconversión a producción ecológica todo eso está bajo el desastre de las agroambientales que están empilados y tienen muy poco peso presupuestario la formación la innovación está ahí y si queremos también que accedan nuevas personas al sector jóvenes o no es que algunos necesitan formación si no tienen familia o tienen esa experiencia y lo que quería hablar era la condicionalidad la condicionalidad es la base para recibir cualquier tipo de ayuda pero nosotros desde la coalición por otra parte vemos que es necesario fortalecerla porque a día de hoy no asegura la degradación y hay que fortalecerla aunque los esquemas se diseñarán un poco más arriba de la condicionalidad la condicionalidad va a ser tiene que estar más fortalecida y pedimos que haya también un paquete sin vícola que no se está abordando y como he visto alguna pregunta también en el chat no se trata nada la parte de derechos de trabajadores y ligado a la condicionalidad quiero hacer referencia a algo que para mí es fundamental el porcentaje obligatorio de controles a los beneficiarios para que se cumpla eso es un 1% el 1% de los beneficiarios son controlados y de ahí si identificamos algo la penalización es pérdida de parte o de la totalidad de la ayuda recibida no es una penalización de si tú haces quien contamina paga quien ejecuta una mala práctica suele pagar pero aquí es un control del 1% de los beneficiarios y la penalización y finalmente pues los seguros los seguros agrarios también bajo la PAC no están diseñados para que haya esa evolución esa transición y que se haya que haya una dependencia menor de insumos que nos permita una resiliencia frente a situaciones como la que estamos Muchas gracias Blanca sí que el chat está animadísimo se ha hecho también referencia a José María Salamero a la consulta previa que es en el momento en el que está ahora de la ley de agricultura familiar que está impulsando ese departamento que está impulsando el gobierno de Aragón ¿qué esperanzas tenéis puesta en esta ley? hoy se ha estado hablando de este modelo de defensa de la explotación familiar también una invitación al debate porque realmente está en una fase del todo preliminar para que los diferentes actores puedan contribuir a esta ley ¿qué tipo de ley queréis sacar adelante? ¿a quién se quiere defender? ¿y cuáles son las medidas que se quieren implementar para la explotación familiar? Bueno es un tema que no controlo excesivamente porque no es de mi competencia pero sé que está allí y evidentemente es nuestra premisa del modelo que al cual se pretende apoyar desde el gobierno de Aragón del sector agrario que es un modelo de agricultura familiar que creo que todos entendemos cuál es no es una cuestión de grande o pequeño de dimensión sabemos que es agricultores queremos agricultura con agricultores con agricultores y en la medida de lo posible llegados al territorio efectivamente se está se está en estos momentos a la consulta previa la ley de modernización y de del modelo de la agricultura familiar que en lo que se pretende recoger a ver no conozco yo con exactitud pero lo que se pretende recoger en estos momentos es qué queremos entender cómo vamos a catalogar a los agricultores familiares en base a un registro que ya ya tenemos o sea que será la base para poder calificar en función de fundamentalmente profesionalidad de dimensión de la explotación de no sé qué ratios más no conozco hay una parte que va destinada también a lo que es la adaptación a los tiempos de lo que son las modernizaciones de regadíos es la adaptación de la ley de la reforma y desarrollo agrario que es del año nos data del año 73 de hecho en estas legislaturas se han hecho una serie de modificaciones normativas que ha permitido ir adaptando esa ley a los tiempos actuales hay una parte que está destinada a lo que es una concentración parcelaria que también está basada en la misma ley que lo que se pretende es dar pasos evolutivos normativos que se estén adaptando a la situación real del siglo XXI y también una parte referente a lo que es el patrimonio agrario del propio gobierno de Alagoas en esa está es una una síntesis que está ahora mismo disponible en consulta previa y que es un reto que tiene el departamento para sacar adelante en el menor tiempo posible esta legislación y que evidentemente creemos que va a ser el soporte clave para la agricultura dentro de Alagoas no puedo dar más detalle porque realmente yo no conozco en detalle la ley exacto bueno pero la has explicado lo cual te lo agradecemos desde tu conocimiento aunque no estés directamente directísimamente implicado en su desarrollo así que a las 8 ya tenemos que finalizar son menos 5 si le quiero dar la palabra a José María Alcubierre para hacer y sí que me gustaría que tuvierais todos una pequeña locución final una breve reflexión una breve conclusión sobre los planteamientos que aquí se han hecho y no me quiero extender más quiero dar la palabra a José María Alcubierre y a ver si nos da tiempo de que los cuatro podáis hacer una brevísima locución una breve conclusión también que queráis transferir a todos los espectadores que están siguiendo este seminario así que Alcubierre tienes la palabra bueno pues en el acto con lo que ha dicho José María es decir la ley de agricultura familiar pero que es la agricultura familiar yo creo que está bastante puede estar bastante indefinida la agricultura familiar es esos que somos agricultores a título principal ATPs y los que somos agricultura prioritaria que está definido por el gobierno de Aragón que estamos en unos barrios donde podemos generar empleo que no somos ni grandes ni pequeños quiero decir que está limitado generamos empleo podemos tener un vemos que el caso de la agricultura pues tiene que tener gente para que le ayude a reducir la fruta y eso también es agricultura familiar ¿no? y eso lo que tiene que tener es una discriminación positiva pero tiene que tener una discriminación positiva en el gobierno de Aragón pero es muy importante que esa ley venga refriendo también tanto por Europa y lo que es más importante con la nueva política agraria que este 2020 se tiene que definir porque si en estos momentos no se define ese agricultor genuino de una manera más centrada en lo que somos los profesionales y esa agricultura familiar pues al final acabaremos con esa agricultura familiar en los últimos en las últimas semanas y acabo ya en las últimas semanas se ha presentado por parte del gobierno de Aragón esa famosa mesa de reconstrucción por el COVID allí creo que hay que dar fórmulas que no solo venden con fórmulas presupuestarias sino con fórmulas de apoyo a esa profesionalización a esa agricultura familiar que no hace falta invertir sino que hace falta la discriminación positiva entre ellos muchas cosas hablaba antes con el agroseguro agroseguro podría potenciar esa agricultura familiar podríamos potenciar muchas veces en la legislación y creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Aragón pero tenemos que ser valientes en ese sentido también desde Madrid desde el ministerio que los intereses de unos pocos de unos pocos que reciben la mayoría de los fondos no nublen a nuestros gobernantes para que apoyen realmente a los que vivimos trabajamos y creamos un valor social en el territorio Ricardo Ramón te doy la palabra rápidamente nos quedan tres minutos una breve conclusión una breve intervención y ya cerraremos y anunciaré ya la siguiente jornada Ricardo tienes la palabra el audio no te escuchamos Ricardo disculpa por mi parte a nivel de Bruselas y de la comisión en primer lugar animaros a continuar los debates porque esta nueva PAC la hacemos entre todos y yo creo que es importante que todo el mundo la suma como propia y debates como este reflejan ya que la gente pues creo que en Aragón pues el debate es muy rico y esto es bueno y esto es bueno porque esta nueva PAC insisto hay lo que llamamos el partenariado que donde todos tenemos que participar y tiene que ser el resultado de un análisis de un debate serio a esto me gustaría completar que estamos en un momento complejo incierto y ahí sí que me gustaría decir y animaros a la reflexión porque esta crisis y con esto acabo con el con el COVID-19 esta crisis ha puesto la seguridad alimentaria al centro del debate y yo creo que como sociedad habrá una reflexión para revalorizar el papel de la agricultura y el papel de la alimentación y en este sentido me gustaría me gustaría animaros a que en la reflexión futura ya hablamos mucho ya de los aspectos más técnicos concretos de la PAC pero la PAC en un contexto mucho más general donde lo que queremos es que la sociedad pague por ese producto y que sea el mercado el que acumule ese producto pensamos que en este contexto nuevo post crisis tenemos entre todas las administraciones y entre todos los agentes sobre todo insistir y hacer que la sociedad valore el papel de la actividad agrícola Bueno pues muchas gracias Ricard ya no tenemos tiempo para más son las 8 menos un minuto desde la organización os quieren recordar a todos que estas intervenciones este seminario se queda colgado en el YouTube de Fruta del Manubles y la siguiente jornada será el próximo jueves también por este mismo canal y también por esta misma a esta misma hora a las 6 y se titulará diversificación productiva a base de la seguridad alimentaria en ella intervendrán Miguel Gutiérrez por parte de la red Zarax Lucía López de Mayata.com Cristina Mayor del CIT Aragón y María Videgain de la Universidad de Zaragoza que nos hablará de las importancias del suelo de las micorrizas en el sector de la trufa sin duda va a ser también otra jornada interesantísima os invitamos a todos en este sentido a continuar como espectadores a que la disfrutéis y por mi parte daros las gracias a los cuatro ponentes a lo didáctico que habéis sido en los cuatro casos la posibilidad que habéis escuchado y no sé a quién escucho pero bueno vamos cerrando ya son las 8 de la tarde vamos cerrando el seminario agradeceros a todo el público que habéis estado aquí y ya os empezamos para la próxima cita gracias gracias ¡Gracias!